Estamos desarrollando las obras que la provincia de Tierra del Fuego necesita para seguir creciendo. Porque cuando llega el gas, llega también el trabajo, el calor y el crecimiento. Y el gas llega para quedarse. Con esta ampliación del sistema fueguino, estamos preparados para recibir 10.000 nuevos usuarios. Camus y Gas, más de 25 años comprometidos con el desarrollo energético y económico de Argentina.